Estas son historias de la vida que muchos viven pero nadie admite Son historias que muchos viven pero nadie admite Tienes amante, escúchala Estas son historias de la vida que muchos viven pero nadie admite Soy así, cállate, cállate, cállate En clave En clave Para los vecinos de Miguel Martínez Que viven su doble vida Su doble historia de vida La boca que me exige que la besé sin parar Hay un cuello que se mueve Marí, manejos y mechones Y un poco más Nunca nada es el chore y el senso Banchos locos Esto es Será casualidad Una señal Escúchala Botón de tu camisa que se quita Tiene una flor de la sede en el campo Que el grupo tengo yo Aparte tanto Para Michelle Alías Alegría Aparte de los agritos de la cumbia Amor Luquí y sabroso Amor Luquí y sabroso Se ve con el Miguel López La noche está a caer El aire empieza a herter Estamos en peligro de que no haya marcha atrás Tu cuerpo y mi cuerpo no se quita Besos malalitos Y los chicos locos Son a punto de estallar Los chicos en el Díaz Amor El Miguel López Dan la bienvenida a tu imperio Que se escuche en perro Bajo sabor Que se vaya a ser de bollita La bella Con la bandita sabrá y sabrosa Los chicos en el Díaz Amor Escúchala Bienvenidos al Imperio A punto de estallar Dos miradas que se encuentran Saludos a los borrachitos de Antejo El especial para Dos deseos entrenar Para el Guanato y su esposa Italia Familia Peñalosa Esa noche dice Para la familia Peñalosa Dice Escúchalo Estamos en peligro De que no haya marcha Como mi cuerpo no se quita Para el Torreche Grillo Quince Siempre con el Miguel Inegales y los Pelones De la Cuarta San Pedro De Antizapante Ahí va Dice Para la banda de San Juan Que vengo para trasfero Mami, Mariacos, Policidades Berrios Y Seras, Gris y Amechones Esto es Miguel Martínez Gracias a Dios Salveguecita Guadalupe Hemos ganado Respeto y admiración Sobre todo Reconocimiento Por ser la mejor organización Del momento Pancho Locos Desdichones Lucas Carlos Para peor Kiko Alex Peñeco Vamos a bailar Vamos a bailar Llegan las mejores organizaciones Díos de Acero Titanes del Sabor Una maldita Fantas y Locos Con Chinos Pagüen Vende Verdezuela A y B Siempre con el estudio De mis amores El famoso Charmin Esta noche Miguel Martínez Vamos a bailar A poco de llenar Pancho Locos Hablamos de Vatos Locos Yeco y Chore Ceci Carlos Sales Héctor Ulises Díos Llamabó Parmín Manejos Desamarado Forever Morritos Gano 29 Mitubos Garejeros Guapachosos 13 Pequeños Calibre Mamocitos Gano 29 Cristalitos Duque Star Desea Loca Jocs Y Matías Loca Reyes Forever Ulises Uriel Aprobado Papi Encho Para Pidilla Hermosa Karen Del Bueno Chico Cerny De Pañita La Bella Más Unida Chavaco Mister Robot Almas Unidas Excepcionados Peluches Peluches Locos Rameldo Martínez Chicos Titani Una rosa Se puede marchitar Un casillo Se puede derrumbar Mi amor Por ti Nunca Se acabará Para Mari García Amor Somos Sabroso La banda Israhuaca Luis Chayo Mari El También me dio corazón Para Marte Marisol Y Lupita Con amor Del Filsen Siempre contigo Vamos a bailar Como dice ¿Qué dices Caminar Sin saber Adóndir Más dices Amar Sin poderlo decir Michelle Y hasta alegría De par Del Pitonguito Aquirinos De la Cumbia Amor Luquiz Sabroso Pelago Del Valle Una vez más Samurai Siempre contigo Más sabroso Más Más Pequeño Oliver Siempre contigo Miguel Martínez Y Paco Patasmero Esa Fisera Luis Mechones Un malito Chore Luis Pequeña Forever Pancho Locos Warrior Super Tropa Bufi Islahuaca Vamos a bailar Salsa 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 Aprobado Bufi Esto es para las nenas Para el mamal De la estación Mujiquis El Toro Panchero Tapa Salser La Pequeña Karen De parte De la estación De la estación De la estación Pancho Loco Salmoloya De Juárez Vivimos el presente Y recordamos el pasado Gracias a Dios Los amigos Que más dado Desde siempre Palacio 4 El Hierba El Hierba Celo Leo Alón El Mano El Mano De la estación De la estación Si pasa algo Venga Salmo Para el Salmo La 1218 De Moallita La Bella Muy cabella Eres como el frijol Y el maíz Reconocido por todo el país Para Jessica Millán Hasta San Nicolás Cuatepec De parte de Goyito Que la quiere la madre Si Vamos a hablar ¿Cuánto sabor se puede controlar A punto de estar Y esa poquillita Que Este es Salsa Maratí Con el Tarra Pico y Chito Van a los Pollo Marcos Valo Galán Miguelito La Pequella Mayrani Santa María Solotepec Pequella Por el MF Carlos Días Alegría Días Y le lleno Y siempre Tienes que saber Que hacer conmigo Si no tienes razón Este tema se van a Trascala Para Pequella Forever Un palito Del amor De su vida Que Chore A que no ande regañado Porque no contesta El celular Que Chore Es amor Un palito Para Jovan De la sensación Traviesa Hay otros Que lo regañan Porque mandan Mensajes por el celular Salsa 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 Apro Luisito Salida Por M Dona Cristian Milocos Sabroso Y esto que te traigo Estás En cabrón En cabrón En cabrón En cabrón Vamos a Para Mara Primo Salinas Asesino Con Cholo Chico Malo Malín Pelón El Pink Niño con Gato El Barrio 13 Para Mara De la banda de Tilapa Sanchez Delegantes y cotizados Alón Polo El famoso Walter De regreso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Si pasa algo Adriel nos vamos En el camino andamos Para que veas Cómo te apoyamos Y la mecha El chingamomia El pequeño Adrián Para la hermosa La de Yadilet Ella es San Pablito Mix Para Pablito Mix De la estación WS De San Bartolito Adiós Gracias Puebla Pachuca En Tlaxcala Siempre sabrá El famoso Banano Seguimos Haciendo Historia El famoso Piña El más sabroso El más sabroso Esto te quema Por dentro Vamos a lo Para que te acuerdes De mí Que luchen Locos Pasaría Jesús Samuelsazo Hoy Historias De vida Sonido Samuel De Miguel Martínez Eso que suena Se enclave Salsa Bueno Vamos a saludar El banano En su cumpleaños En la cumbia De los borrachitos Sácala De Junior Y su equipo Y la cumbia De Ecuador El famoso Piña Diabromanía Y el Brady Ahí está El saludo Y Vámonos con el siguiente Dice Dice Miguel Portugal y Sencillés Eres el número uno Para el mercado El banano Ahí está el saludo Para el amor Samuelsa Sabroso La hermosa Rose En Junior Dice ¿Qué tal Miguelón? Buena cumbia Con hueva Para Angelito Ruiz El Alan Y el Pablo Samuráis de corazón Y quieren el borrachón Vamos a dejar este tema Y después regresamos con esa Para borrachitos De la 46 Para el famoso Churli Y el Pilla 100% con Samurái El famoso Churli Vamos a bailar Este tema Que nos piden De los borrachos Para las mejores organizaciones Prícipes del misterio Pequeños de sabor Y tubos de la 13 Esta noche Armandito Bebé El Borrego Para Armandito Borrego Y también el saludo De mi casa Me salís Sin permiso Con Miguel Martínez Tengo un compromiso La banda de los primos Hernández Y toda la estación NLS Desde San Bartolito Del Progreso Que está presente también Aquí en esta noche Vamos a bailar Va para los bachos locos Bien bichos borrachos Ni se nota Ese diablo Ana Yacoba Vamos a bailar Venga el borrachos Venga la cuna Para complacer Para los bachos Y todos los chavetos Vamos a bailar Bien, 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 bien Venga el borrachos Venga el borrachos ¡Sala la victoria! ¡Sala el sabor! ¡Sala mi victoria! ¡Sale! Toda la estación De Diablo Horacio Venga salvachinos Sobra De Seúl Cecilio de Chícharo Yuno Chupacabra Toda la estación La Ebe En el estandarte El solidero En Toluca Para los ilegales Y los pelones De la Cuatro El Picos Y Juana El Che El Grillo El Toro Y el Quince El Morro San Pedro En el rey Tiradito Tengo que hacerle Yilun Su tres De la estación Cocomanía De Mojita De San Pablo Si me has puesto En la cocina No tengo almohada Mi amor Para el Mechones Y la Ana Vas a estar furiosa Sin el culo Porque yo Macho Locos El Choro Y el Ceci Con mi mismo Son, son, son Son, son, son Con mi mismo Son, son, son Son, son, son Son, son, son Ay que ando borracho Mueve la cadera Aquí Mueve la cadera